¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis, sobrinicos míos? ¿Cómo vais hoy? ¿Cómo va eso? Pues bueno, de momento las noticias aquí son buenas. Tenemos al Talos Creed, que acaba de decir que va de AP. Eso está muy bien. Miradlo ahí, lo tenéis. ¿Quién se tiene? Bueno, sí, sencillamente... Lo jugará a D, supongo, pero se ha puesto más las runas y maestrías. De hecho va híbrido. Claro que va a D tiene, así que bueno, podría ser peor. Y bueno, vamos a ver. Nos hará carrito el Talos, ¿eh? Cago en la puta. ¡Mírala! ¡Mírala la Barbie! ¡Mírala por dónde baja! Bueno, está bien. Pues ¿qué tenemos? Tenemos en top a la pajera, en mitad al Talos Creed, en boss tenemos al Barbitas Graves y al Big Papa, y nosotros con la gaviota. Con la gaviotica, ¿eh? Había mucho que no la jugaba Kaylee. Coño, en su día, en la Season 3 o 2, bueno, cuando yo empecé a jugar era Miss Bates, ¿eh? La gaviota. Ya obviamente hacía la de jugar hace mucho tiempo. La que se hizo famosa. Yo la he jugado cuando nadie la jugaba. Y estompeaba partidas, ¿eh? De hecho, en una Spurge que tenía, tengo gente que lo sabe, tenía un 90% de ratio wins con esta pava, ¿eh? Eché 11 partidas, 10 partidas y gané 9. Eh, rank, claro. Rank, tal. Y bueno, de 12 scale no ha sido nada más que nerfeo tras nerfeo. ¿De qué se hizo famosa? Bah, madre mía, de nerfeos que le gayeron en nada de tiempo, ¿sabes? Y nerfeos, pero los más brutos que he visto yo en este juego. No tantos, por ejemplo, como tuvo a Shen y tal, pero muy, muy brutos, ¿sabes? De bajarle a la mitad del daño de las cosas y tal, ¿sabes? Bueno, bueno, bien, están quemando flashs ahí. Vale, vale, no hay problema. A ver, nos ponemos a la distancia hasta la que me he puesto. Se reinicia unas cuantas veces y no pierde vida, ¿vale? Pero si lo tienes así todo el tiempo, se acaba reiniciando. Así que lo suyo es hacer que falle 3 o 4 veces, quitarle la mitad de vida más o menos sin sufrir daños y luego ya acercarte para que no se reseteen. Y pierdes muy poca vida, como habéis visto. Y bueno, los de botes también. Ha ido el Zed y han salido todos escaldados. Se desinflaron y uno muerto. Está bien. Me han echado cojones ahí. Sí, así da gusto, coño. Pero lo que os decía, a la gaviotica le emitieron unos pedazos de nerfs de la hostia. Y ahora ciertamente está algo lobo, ¿eh? O sea, si hubiese sido un buen campeón siempre lo será porque tienes un ultimate que vale oro. Pero ya en lo demás, hostia, no es que sea floca, hay que comparar lo que era de algo de lastimica y todo. Pero bueno, que está bien, ¿eh? La voy a jugar con el mago, ¿eh? Con el ítem de jungla del mago porque no voy a hacerme el huracán ya que con la configuración del que tienen ellos de equipo, no se van a juntar. Es que no se van a juntar, ¿sabes? Tienen Zed, que es un asigno que entrará y saldrá. Orianna, que es backliner. Bain, que se moverá también en el backline y mucho además. Nasus, que os estaréis fronteando él solo. No va a tener dos frontliners ni nada. No va a tener un mal, ¿sabes? Entonces creo que no le voy a sacar demasiado partido al huracán. Vale, lo voy a hacer con el ítem de mago, el liche, como se juega antiguamente, y el zonia, ¿eh? Son tres ideas que me gustan muchísimo con Kay. Tengo que se recupere la E, ¿eh? Pues si empezase con la E sin refrescar creo que me acabaría agachando el sapo en Morbidio y tendría que cagarme en Buda y no quiero cagarme en Buda, sobrino. Porque ya lo tengo genético mierda, la calva. Y vámonos, vámonos. Y ahora ya miraremos algún Kank que hay yo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cuál me hago? El acechador me gusta bastante con Kay. Dame esta, miguico. Y botas, la velocidad nos importa bastante con Kay, ¿eh? Para entrar. Ya que, como gankeamos a base de slow, no saltamos con el stun ni tenemos un backcloser ni nada. La velocidad de movimiento nos viene bastante bien para kitear por al lado suyo o por delante de él. Kitear es moverte anulando la animación del autoataque. Tú le clicas y justo cuando le pega, clicas hacia adelante. Le vuelves a clicar, pegas y así. Parece que no, pero acabas ganando muchos golpes, ¿eh? Te vas a dar que de la otra forma no agarías. Lo que al principio es algo débil, tienes que centrarte en farmear eso y farmear a la runa bastante rápido. Es algo bueno de bien. Y bueno. Estoy jugando con 29% de velocidad de ataque, ¿eh? En runas. Ya, tenía guard aquí, me cago en la puta. ¡Poma! Supositorio ahí de, 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 de fire. De fire. Ahí que está. ¡Mierda, coño! Me acabo de guardear ahí. ¡Eh! Este no me ve, ¿eh? ¡Aquí me cago en la puta! ¡Muerto! ¡No! ¡Mórete! ¡Ya! ¡Cago en la foca de la madre que te valió! ¡Qué, qué, qué, qué suerte tienen los cabrones! Bueno, pero están lo suficientemente mal para que se tengan que ir a base y esto es bueno, ¿eh? Porque va a llegar la línea a la torre y se va a perder mucho. Sí, por eso me voy a quedar aquí por si... Claro. Nadie ha sido tan iluso de quedarse, obviamente. Si no, lo odiamos. Pero hasta los tres, ¿eh? Entre J. Grey. Así que, bueno, están bien. Como no está mal, sobrino, pues tiene que estar bien. ¿Ves? Quitar es esto que estoy haciendo. Ganas muchos golpes extra. Parece que no, pero a lo largo del lane ganas muchos, ¿eh? Ya que si tú estás al lado suyo y tienes algo, por ejemplo, que ataca a distancia, se queda parado, ¿vale? Entonces le pegas dos golpes así y ya se queda al máximo rango. Sin embargo, así, quitando por delante de él, siempre estáis al rango óptimo, ¿sabes? Y eso es bueno. Pues bueno, nada, la puta suerte del... Del... Del Ninja Gaiden, que lo hemos tenido ahí a un ataque, a un puto autoataque, y entre la barrera y ya, al final, no lo hemos podido garchar. Me cago en la puta, tú. Qué lastimo, ¿no? A mí también tenemos una Q se quedó gritando, pero bueno. Es eso, que de todas maneras han sacado mucha ventaja ahora mismo en bot, ¿eh? Lo están haciendo muy bien. Y ahora, además, con la ventaja que han cogido, creo que la van a poder aprovechar. Se está jugando mucho el Big Papa, ¿eh? De supo últimamente. Y, a ver, es que es un pedazo de personaje. El último cambio que le hicieron es muy bueno. Y a mí, ya sabes que me encanta la jungla. Al pulgoso, ¿eh? La pagina. No me falten huevos, coño. Tiene la concesa de Riven, pero yo lo voy a realizar. Venga, hombre, mira donde me ha pegado la torre. Será posible. Rito, por favor. No me seas cabrón. Ya le he dedicado una canción a Rito. Ahora que pienso, coño, tendría... Ahora les llamo y les digo que me paguen por ello. Aunque se hagan que los haya insultados, igual, me tienen que pagar. Un artista tiene que vivir de suerte. Por eso se le llama artista y no se le... Tu abuela del bigote. Así que bueno. Es que sin poder me hace el mago todavía que se me hace las botas, ¿eh, sobrinos? Las botas de Berser me encanta con este personaje. Ya que sumada esa velocidad de movimiento con esa velocidad de ataque. Quiteando por delante de Lethal con el slow de la Q, la velocidad de la W y tal. Amargas mucho, ¿eh? Me gusta mucho las botas de Berser también. Tío, se pega flaca. Buen G al aire, el barbitas. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Hostia! Lo están haciendo de puta madre el bote este. Ya ha pegado unos supletazos, ¿eh? La gaviota. Métale ahí. Bueno, está bien. Vale, ya. A ver por su ultimate, ¿eh? ¡Ven aquí, amiguito! ¡Ven aquí! ¡Pero ven aquí! ¡Baja pa' abajo! ¡Baja pa' abajo! ¡No bajes pa' arriba! ¡Baja pa' abajo! Si venía, si venía hacia mí, le tiraba el ultimate y me agarchaba a la muñeca, ¿eh? A la Barbie. Que la gente, normalmente, cuando la gankan o están en peligro, se le pone la vista de túnel. Lo que hay que hacer es cuando, precisamente, hay que mirar más el minimap a ver dónde te puedes apoyar. ¡Ahora voy! ¡Oh, la puta! ¡Tengo el red! No, está bien. Te engancha igual. Es que corro más que ella, ¿eh? No tiene botas. No, no, está muerta. Bajo en el red. Vale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, amiguito! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven aquí! ¡No seas tímido! ¡Ven aquí! ¡Va a partirte la cara! ¡Guarden! ¡Quiñata! ¿Cómo me crezco de cuando mato a alguien? Es algo que es que... Es que es natural. Es natural. Vamos a hacernos el dúo aquí de tranquilo. Un ninja gaiden en la jungla. Es un personaje que realmente necesita... Necesita ítems, ¿sabes? Es un personaje que necesita ítems porque se basa en ello. Para deleitear, ¿sabes? Es un personaje que como te coge a ventaja ya no lo ha suelto en toda la partida. Por eso creo que es mucho mejor como leiner. Que como jungla. Bueno, creo no. Vamos a ponerle ahí un ward. De los verdes, de los buenos, ¿eh? ¡Eh! No lo curé el suficiente. ¡Le está echando huevos el puto Talon, ¿eh? Que iba a la pel, cabrón. Iba a correr un atapis y se los está garchando a todos. Está bien. ¡Buena, coño! Vale. Si nadie va, voy yo, ¿eh? Sí. Quiero el farmeo para mí. Bueno, vamos. Vamos por detrás. Porque si vamos por el pasillo vamos a tragar demasiado daño, ¿eh? Nos mete una Q y una W y nos quita media vida. Es más con el rey. Me falta daño ahora mismo porque no tengo ningún item que me apoye el daño. Pero a la que tenga el mago ya veréis que siento bastante. El mago y el Nashoth ya hace daño. Que está muy nerfeada. Pensad que la Q ahora escala 0,6. Yo te escalaba 1,0. O sea, 1,0. O sea, 1 entero. ¿Sabes? Por cada punto de AP un punto de daño más que hacía la Q era una burrada. Y si ahora hace 0,3 o sí la E. Antes hacía 0,5. Es que básicamente le bajaron el daño a la mitad prácticamente, ¿sabes? Un 60%. Y claro, eso puede ser un señor nerfeo, ¿sabes? Después el cooldown de la ultimate. Se le ha subido una barbaridad el cooldown de la ultimate, ¿eh? Vamos. Primero de poder hacer el Drake, ¿eh? Está bien en base. Vamos arriba. Es esto, es verlo y picarlo. Es decir, venga, coño, vamos, vamos. ¡Echarle huevos! Pero que iba a kill, la verdad, que desde que yo la jugaba, yo ya la jugaba bastante y tal. Hasta ahora, bueno, no tiene punto de comparación con lo que era, en mi caso. Esto era de los campeones, si no, el campeón más roto de todo el puto juego. En su día. ¿Vale? ¡Ah! Madre mía, le ha arrancado tres pelos del fufu, ¿eh? Pero nada más. Necesita que hayan los lagrimones, ahora mismo la main. ¡Jeje! Le hago velocidad. ¡Aquí, amigo! Pero cuando os tienes el ultimate, ¡garchatela! Si ya no vas a vivir ahí. A la puta ahí. Vale, vale. Bueno, Grey se está comiendo a Vayne y... Si le coge ventaja a Midgame, lo puede pasar muy mal Vayne contra él. Hasta que no se alargue mucho la partida. Vale, vale. A ver qué polla os va a pasar aquí. No va a pasar nada. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ahora mismo no tengo nada de daño, ¿eh? Tengo que ir a comprarlo. ¿Vas qué, coño? Se me acumula la faena ante Drax y tal. Nunca hay recalear cuando no toca, ¿eh? Se pierden partidas por eso. A mí me gusta mucho jugarla en la jungla con este encantamiento. Aunque realmente el otro te da más DPS. El que hace daño por hit. Pero es que ese también está muy nerfeado, ese item, ¿sabes? Y este me gusta porque no le pongo en maestrías el 5% de reducción de cooldown, sino el de velocidad de ataque. Y después, entre esto y el laso ya tienes el 40% de reducción de cooldown, que se nota muchísimo, ¿sabes? Y ya por velocidad de ataque y tal haces daño. Después con un liche y eso, está bien. No tenía flash la garcha, ¿eh? Hacerme caso. Hacerme caso. Que yo no miento. Sobrino, no tengo por qué hacerlo. Mira a mi papa. Está guapa esa skin, ¿eh? Ya me la ha comprado un día. Están muy lejanas. Ya que ahora estoy llevando bastante rankers y tal. Voy a... Voy a expirarle esto que... El lobo enemigo sí que está muy bien, ¿eh? Tenerlo. Te controlas toda la zona. A ver, estoy llegando. Falta huevos. Está sin mana Oriana, pero es que tiene el blue, ¿sabes? Y ya pega, ¿eh? Y ya pega más. Sí está bien. Está pulgoso algo puseado, ¿eh? Bueno, algo puseado, qué pollo. Está muy puseado. Y tenemos aquí un pick one, lo que nos asegura que no nos ve. Venga, venga, éntrale. Éntrale ahí, éntrale ahí. Éntrale ahí. Madre mía, qué poca sangre tiene la pajera, joder. De pollas esta. Se ha ido el pulgoso, claro. Si le hubiese presionado un pago, sí hubiese perdiado... 5 o 6 minions. Pero... Es que ese tío estaba muerto seguro. Entre los saltos de River. Y mi slow del red, ¿sabes? Y el de la Q, que no se escapaba ni loco. Y después ya puse a haber puseado la puta línea y obligarlos a moverse. De vivirse entre top y mid o incluso tirarle la torre en nada de tiempo, ¿sabes? Pero bueno. Esos 5 minions o 6, bueno, es que eran súper importantes, coño. Estaba muerto en aso, ¿eh? Si le llega a entrar a la pajera con dos cojones, lo ha agachado. Además, sí, es que estábamos viendo que estaban todos los mid. Es que sabemos que no iba a recibir ayuda él de ningún tipo, ¿sabes? Pero bueno, está bien. No pasa nada, sobrinos. 11-7, vamos bien. Vamos bien. En general tenemos algo más de visión de mapa que ellos. Vale, se ha ido a Nasus para farmear el bot. Porque no puede... No puede soportar a Grif. Cada vez que Grif lo pilla le puedo deletear. Así que han hecho un cambio de línea. Han hecho un swap, ¿eh? Y... Claro, Grif se puede defender más o menos de Riven entre las Qs y la E que la aleja. Puede luchar con ella, pero... Y Nasus mejor puede tanquear algo a Grif. Me ha estado poniendo a caldo, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, le damos velocidad a Riven, ¿eh? Vale, debería ser suficiente. Vale, vale. Recuerda que la W buffa mucho la velocidad de movimiento, aparte de curación. Es más importante la W. La velocidad que te da de movimiento que lo que te da en este caso. ¿Veis? Esto es lo que yo he hablado de hacer a Nasus. Lo que es que ahora... Los dos estaban antes en mid y ahora no sé dónde están. ¡Vamos, vamos, vamos! Pues esto... Esto mismo sobrino es lo que me lo vamos a ver hecho antes. Si lo hemos hecho un poquito más de cojones. Pero bueno. Ya que lo hemos hecho antes, pues lo hacemos ahora. Pero lo está ya en mid. Odiana en mid. Voy a acabar de pusharlos. Es que, hombre, ¡qué falso! ¡Qué falso! ¿Cómo me ha parado el flash? Sí. Había flasheado perfecto, ¿eh? Sobrino. Os lo digo en serio. Ese flash, a ver, es sencillo. ¡Me ha parado! ¡La puta llana! ¿Cómo me ha cortado el flash? Bueno, no pasa nada. ¿Veis? Me la ha liado. Bueno, ni me enfado, ni a ver, estas cosas, pues, que pasan en el juego, ¿no? Y a que tomársela, pues, un poco de tranquilidad y, bueno, que no pasa nada, coño. ¡Me cago en la foca de la madre que la parió! ¡Cabrón, hija de puta! De luego, sobrino, la grieta está llena de gente mal hablada y sin educación ninguna, ¿eh? Hacerme caso. Nunca seáis así. Vámonos, vámonos con la gaviótica. Es lo que digo, eh... Yo perfectamente por donde me miran todos. Y yo los juzgo aquí arriba, después flaseo para abajo. Sí, coño, en mi cabeza todo estaba perfecto y... Joderme, que se me cortó con el huracán. Quería flasear a través del huracán. No fue así. Dale, dale a vosotros para atrás, sobrino, con qué poder. No me llegas, vamos. Con piel te metes la W, metes la Q y, vamos, es un antichaseo, ¿eh? No te van a seguir a ningún sitio. Ahí no puedo entrar yo. De arriba en arriba. Haciendo split. En el cual se lleva la torre, ¿eh? Sí, tiene bastante daño. Ahora solo lo tenemos que hacer es farmear lo que podamos de jungla, ya que... Aunque no tengamos muchas muertes de existencias y tal, estamos teniendo mucha presencia y, bueno, hemos dejado mucha gente digitando y tal. Y estamos farmeando poca jungla y... Una vez tienes el item de jungla, se la cuenta, ¿eh? Ya que es mucho dinero. Buena, buenas, ha muerto. Vale. Miral, miral, miral. Miral. Cuidado, le metes la Q y el smiley. Es que no se mueve del sitio, ¿has visto? Lo revientas, ¿eh? Pues ya os pasa ahí. Cuidado, ¿eh? Que va la... Va la elfa. Coge, coge al pulgoso. Coge al pulgoso. Métel, 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 métel. ¡Muy! Ah, le podrías haber echado cojones, coño. Se lo garchaba, ¿eh? Le daba tiempo hacer un otro ataque antes de que se le fuese el ultimo. Además, eso no se lo quita a una Q. Faltaron huevos. Le está faltando muchos huevos a la pajera, la verdad. Con que al tío Barry le sobran, ¿eh? Que después me garchan ahí. Con dos parguelas, pues. Ahora, esto es mío. Ponte como quieras. Sugo a los huevos. Nos vamos. ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago con tu guard! ¡Mira! ¡Mira! Lo que hago con él. Bueno, 16-12. En botanet están haciendo un buen trabajo, pero... Riven no lo está, no lo está. ¡Uuuh! Así, claro. Será una mala partida, ¿eh? Sobre el ritmo, todos la tenemos. Talon, para empezar con esto, tampoco lo está haciendo mal, ¿eh? Talon's Creek. Mira la barriga. Y mira a la elfa. Es que ya tengo el laso, ¿eh? Pero aquí se puede liar y además tengo el... ¡Claro! Decirte que no te hagas cuidado. ¿Cómo la puta que me va a hacer ir? Es igual que tirase el ultimate. Seguramente hubiese muerto él igual y quizá yo también. Me lleva la olla, su padre. Pero mira, se ha agarrao una. Me la milla. Me la milla. No puedo hacer mucho más aquí. A Riven sí que topa lo suyo. No se lleva la torre. Debería llevársela. ¡Ven aquí, ven aquí, amiguito! Una buena curación, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. ¡Buena! ¡Buena, coño! ¿Ves? Con el barbita sí que me entiendo. Con la pajera no creo. Con el barbita sí que me entiendo. Vale. Tengo otra vez la curación. La podemos baitear. Pero tenés que tener cuidado que no los tampe. No tengo ultimate. Si tuviese ultimate sí que la podemos enfrentar, ¿eh? ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A echarle huevos, coño! ¡Vamos a echarle huevos aquí! ¡Barritas! Cuidado, ¿eh? Que no tengo el ultimate. ¡Vale, vale! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Me la has creído! ¡Buena, buena! Lo baiteo de la gaviotica. Sobrinicos, casi nada. Estaba esperando, pero no estaba seguro de que atacase al. Pensaba que igual me intentaba deletear a mí. Así que tuve que esperar hasta el último momento para usar el ultimate, ¿eh? Llamar a usar justo desde que recibiese el autoataque, que es para que se aproveche más tiempo, ¿eh? Y ahora sí, ¿eh? Dame mi diente. Ahora sí que tenemos daño. Y reducción de cooldown por un tubo. Está bien. Y ahora, cuando tengamos el liche... Se vienen buenos palazos en la chepa, ¿eh? Ya veréis. Voy a hacerle corte de pelo a los jonqueras, a esta gente. Ahí, un fire. ¿Eh? Que la liáis, que la liáis, coño. Algunos porque le sobran huevos, otros porque le faltan, ¿eh? Le escondíes siempre. Cuidado. Venga, venga. Hostia, ahí. Se ha sacado las pelotas una detrás de la otra y la ha puesto encima de la mesa, ¿eh? Le ha hecho la bing. ¡Pum! La gente se ha ido para atrás. Así, así. Venga, está bien. Por esta vez te lo voy a dejar pasar. Ping. Vamos a pegar la paliza en la selva. Si no se logramos visión en el varo. Ahora no podemos hacer varo. Vale. Madre mía. Madre mía. Pero mira, al final tanto splitpull, tanto splitpull la pagina. Mira, al final tenemos el inhibidor de todo. Y eso es muy importante. Eso le desequilibra muchísimo. Está bien cada vez decir que hagamos varo, ni que no es una idea. Eso no es un plan, todavía. No es un problema. Vamos a perder mucha vida. Nos van a agarchar al final. Cuidado ahí. Venga, venid. Venid, os faltan huevos a todos. Agarchados al tío barrio. Venid, coño. Venid aquí. Venid, pero venir aquí. A mis pies. Un refanto. Es que me ha farme ahí, farme a mí. Buena, buen deleite. El talo nape, chavales. No meta. Se empieza con runas nape. Si no, no mola, eh. Si no, eres muy mainstream. No lo puedo. No voy a gastar el smite, eh. Está el dragón de afuera y se va a luchar. Vale, vale. Ahora voy con el red bull. El red bull le hago muy bien aquí. Un semi-carry. Semi-AD carry. Vale. Oh, toma, en la teta. Me ha metido el pezón en el costillar, eh. Está bien. Vale, te faltan huevos para saltar. Ya gaire. Ahora, ahora sí, eh. Ahora sí, eh. Ahora sí podemos echarle huevos aquí. Vamos. Buen daño que tenemos. Pues ahora no sería tan mala idea. Pero bueno. Vamos a usar esto. Vale. Esto pues ya que da miedo, eh. La velocidad. Y venga, ya están pegándole a la torre. Perfecto, eh. Y ahora sí tenemos que haber, eh. Haber Baron, eh. Vamos. Métale ahí. Habemos Baron. Habemos Baron, sobrinicos. Habemos Baron. Esto siempre es un buen empujón, eh. Hacerme caso. Y además tener un enemigo tirado podemos hacer muchísima presión. Está bien. Vale, vale. Hostia, sobrinicos. No hay nada mejor que acabar el gimnasio. Ahí como un tío sano. Y irte al foster a hincharte de grasa, eh. Es lo mejor del mundo. Así lo hace el tío Barry. Es que soy fanático, eh, del foster Hollywood. Me meto los directos choices a doblar. Por otro saco de carne. El tío carnívoro. No podemos, eh. Acabando la torre. Cuidado. Vamos, que le hemos roto los planes con el puto ultimate. Joder, eh. Dios. Le hemos roto los ultimate. Los ultimate, digo. Le hemos roto los planes totalmente con ese ulti a Nautilus, eh. Mucho además. Demasiado. La Grace juega bien, eh. La Grace lo está jugando muy bien, la verdad. Ahí, ahí, ahí. Échale huevos, papitas. Échale huevos, coño. Se ve que tú los tienes ahí bien grandes. Este tiene que ser sobrenico. Este tiene que ser de la familia. Si no, es imposible de tener caso de ese tamaño, eh. Está bien. Pues, estamos teniendo muchis... ¡No me jodas! Justo le había dado al ultimate, pero me faltaban cuatro putos segundos. ¿Lo habéis escuchado al botón, no? Hostia, tanto tal y como a mí. Hostia, era muy difícil predecir que aparecería del puto lago, ¿sabes? La muñeca, ojalá tal. Es lo que digo, eh. No estoy habiendo mucho fuerte en general en la partida, pero... Estamos teniendo mucha presencia, ya que apenas recaleamos, eh. Cada vez que hemos vuelto, hemos tenido casi tres casas de oro. Muchas veces, eh. Estamos teniendo otra vez mucha mala suerte, eh. Nos estamos yendo, se está yendo muchas veces a un toque, pero vamos. Mil veces ya. Y eso me toca, me tengo los cojones bien, pero bueno. El pulgosico, coño. No le digas que os he dado pulgosico. Que tiene sentimientos, como la foca de tu madre. Que es foca, ya no sé si era. Me la lia. Buena, buena, coño. ¡Enequía! ¡El talon a pez! Aquí, cabrón. Ya es lo que os digo, ahora de moda es empezar con runas a pez. Si no, no... Si no, está tirando el tiempo. Pues ahora con el liche y el naso, el naso, sí que tiene daño el personal. Cuidado ahí. ¡Con la puta, eh! ¿Habéis visto cómo se asustan los sobrinicos? Voy a seguir con las alas de gaviota para los lados. ¡Venga, va! Vale, espero zengear. Eso nos irá de putísima madre, ya que a Vayne le bajará mucho la velocidad de ataque. Todo el mundo dice, Maya de espina, Maya de espina. Para Vayne, en verdad, va mejor el corazón helado. Un corazón helado muy necesario para Vayne, ya que... Tiene una pasiva corazón helado que hace que a todos los que te rodean le bajas la velocidad de ataque a todos los enemigos, claro, que te rodean. Le bajas la velocidad de ataque un 20% y se nota mucho, parece que no, pero se nota. Y si lo acompañas con un run doy, cuando te pega a ti lo dejas, pero... Te pega muy lento, eh. No sé, cuando me puedes controlar a mí, sobrinico, que alguien del equipo lleve el procedimiento, eh. Pásame la 2, ¿no? Pero ahí es que es peligroso entrar, ¿sabes? Que no tengo flash y cuando me coge con ultimate la Oriana o el que me deja ahí clavado, vamos. No, no lo cuento, eh. ¿Cómo me ha salido antes de la nada, ahí, le deja de pula? Mira, vamos. Saltan arriba, es que le sonan dos. ¿Cómo ya? ¡Oh! Por la velocidad de la W, si no me digas, eh. ¡Oh! Se lo agarchaba, vamos, vamos. ¡Buena! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡La mato, eh! ¡El smite! ¡Oh! Ha tenido el heal, mierda. No, no he llegado con el puto smite, eh. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hostia, ya! ¡No puede ser! Tanta mala suerte en una partida, ¿cómo? ¡Hostia, általo! ¡Mira, es que va uno detrás de otro! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones tienes eso! Ahí lo curamos. Y este lo agachamos. Lo agachamos, eh. Otro que se va a ir a un punto de vida. ¡Caos la puta, macho! ¿Qué haces? Esto ya mosquea. Vale. Estoy sin mana, eh, sobre anillos. Bueno, está bien. El Zonia. El Zonia ya sé que me encanta con Kale. Ya que hay gente que dice, ya, pero tienes el ultimate para cubrirte ahí, tío Barry. Sí, pero el ultimate muchas veces no lo puedes tirar en ti. Tienes que usarlo a un compañero y después si te cogen eres una P que no tiene ningún problema. O sea, ya una curación pequeña. Así que está muy bien porque si, por ejemplo, cogen a Graves o algo y le inician a él o a Riven, yo puedo tirar el ultimate en ellos, ¿sabes? Descubrirlos totalmente, hacer ahí una iniciación que me inician ellos a mí. O sea, inician el enemigo a ti con gracias al ulti de Kale. Lo aprovechas a tu favor muchas veces, por eso mismo. Pero claro, si yo ahora mismo uso el ultimate en Graves y tal, después se me echará a mí encima a ver qué pollas hago, ¿sabes? Entonces para eso está el... Para eso uso el Zonia, pues. Puedes usarlo y después todavía tienes el Zonia para poder aguantar más tiempo y baita los más. ¿Qué, cabrón? Sí, sí. Estoy ya preparando el terreno. Es importante, siempre os lo he dicho, cuando hacéis un Balon of Drake está siempre atentos al Timeo, ¿eh? Está siempre preparado cuando vaya a salir y ya estar preparando la zona a 20 segundos, ¿eh? Para que salga lo hace, no, archaí. A ver, viene el Talon. Este va a pegar bueno. Muchas veces podéis usar el smite aprovechando el boost que tenga vuestro personaje, ¿vale? En este caso, meto la Q y el autoataque con el Liche, que es mucho boost, y entonces le metes el smite a la vez y, bueno, haces un zorro de daño. A ver si es como se aseguran los smites realmente, sobrinos. Para que no lo sepa todavía, ¿eh? Para que sea un hijo de la mancada. La ha pegado, la ha pegado un berjazo en la, en el ojal, ¿eh? A la, en la viana. Sí, claro, la Frohler es Nautilus. Que bueno, tenemos más Frohler, pero es el único tanque, ¿sabes? Me ha fallado mi Ico Ha fallado Mira, mira, bote esta poniendo La otra Vale Mira, mira, ahora con el Baron y los dos estos Tienen problemas ¿Qué hace? Tengo muchos regalos aquí con el Sony No lo hace más, joder ¡Tengo a Jasvar! ¡Para un huevo! ¡Me quedo mierda! ¡Buah! ¡Estoy muerto! Hostia, que he hecho Que he clicado encima de Vayne para ir quiteando Y atacar desde lejos Y justo se metió en invisible Y al clicar se fue hacia delante El personaje, cago en la puta Tengo que haber usado shift y click derecho En estos casos es el mejor Pero bueno, está bien La verdad es que la Riven no está haciendo lo que está Pero bueno, aquí la culpa ha sido Ha sido delta los crit Y se lo había dado totalmente Teniéndolo todo a favor Nosotros con el poso de las líneas y tal Y se ha metido ahí bajo las dos torres Con esto Y la otra, pues la ha metido con el Sonya, ¿sabes? Aún ya ha sobrevido bastante tiempo Gracias a nuestro ultimate y así Pero no ha sido cierto Después también he intentado ayudar a la pajerilla Y arrastrarme Bueno, no pasa nada Y vamos para allá Y vamos para allá El Talos ha vuelto loco y luego también la página se ha metido con dos cojones Así me gusta Yo nunca me voy a coger de nadie Por echarle huevos, ¿eh? Ya lo veo Dame el palo gordo este mismo A ver qué pasa Dámelo Dámelo a mí Vamos, ¿eh? Esto lo tenías que poder acabar ya No me jodas Que estas cosas ya, ¿sabes? Se alargan, se alargan Aguanta, aguanta Luego te coge la Oriana Te meten con el ultimate Y, ¿sabes? Se te ponen asos ahí Por olvido a pegar tecus Que te sacan Te sacan el cuello buitre Y malo, ¿eh? Eh Nos vamos acabando ya Madre mía Está fino, Nautilus Creéis que Creéis lo está haciendo fenomenal, ¿eh? Vale, vale Le iba a saltar el Z Pero escucho el ultimate Y no lo hizo, ¿eh? Venga, está bien Porque si hubiera saltado el Z Luego lo reviento, ¿eh? Tengo bastante bussy de EPS ahora Para mí EPS el otro El barbita, ¿sabes? Mira cómo aparecía ¡Uh! Buena, buena Vale Es que lo reviento, ¿eh? Vale, vale Nada, dejaos de Dejaos de De mierda Los inhibidores Los inhibidores Vale, le hace daño el liche, ¿eh? A la esto Mira ahora cuando se recargue Muy doble ¡Pum! Habéis visto, ¿no? El daño mágico En el natify también, ¿eh? No tires todo de golpe Intentad siempre irlo fraccionando Para ir aplicando liche constantemente Y hacer mucho daño, ¿eh? Venga, venga Está bien Ahora se ahogan, ¿eh? Ahora se ahogan en su propia mierda Ya veréis Pero ya llegan los morbidos, bichos Cuidado ahí ¡Se ha corrido! ¡Se ha corrido mi cara! ¡Caula, puta vida! Coño, mi papá Mi papá Se no aguanta nada, ¿eh? Bueno, no es que no aguante nada Es que Oriana en Slade Que ya empezó a entrar en Slade Hace muchísimo daño Lo saco una buena fracción de vida, ¿sí? Mira la elfa, brote Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí lo veo, ¿eh? A ver si me gusta barbita Ten cuidado Al final te gasta ¿Vale? ¡Buena! Lo ha reventado, ¿ha visto el boost, no? ¿De qué te vas? Con el spike no da muy lejos ¡Vamooos! ¿Y tú qué? Mira lo que corro ¡Vamooos! ¡Esto es kill! Esto, esto es la gaviozica Esta, esta que veis Es la gaviozica Ya habéis visto Con el ultimate Los slow La velocidad de movimiento Las curaciones Trabaja bien, ¿eh? Ahorita tu minera se da Trabaja bien Vale Ustedes tampoco se ganan De un lado, ¿veis? Eso sí, que va, maná, ¿eh? ¡Vanete! ¡Vamica! ¡Bum! ¡Toma! ¡Madre mía! Le mide Ahora tiene la boca Del wifu tremece más grande Y una pelotaca ahí A presión Venga, están bien Venga, venga Pues está bien Si ya están bien Bueno, este lo Ibaos a romperles igualmente Pero me gusta Me gusta que me dejen romperlos Hostia puta Así, así no mola, ¿eh? Bueno, sobrinicos ¿Queríais así Alguna jungla Me he dicho Obstantivamente Si es verdad que A ver, dije que iba a traer A todos los personajes Que fuesen viables con el golem Y algo me queda alguno, ¿eh? Casi por probarlo con el golem A ver qué tal Llámese El mono, por ejemplo El El chimpancé Y bueno, alguno más Que me gustaría probar con eso Pero bueno Me he dicho que Cuando juegue en jungla También queréis ver algo más De diversidad Y digo, bueno Pues voy a traer a Kilda P, coño Que es como mola Y bueno, pues aquí veis Una forma de jugar a la gaviontica Se puede jugar también con El ítem este El morado El que da daño mágico por golpe Y velocidad de ataque Y lo jugáis con el huracán Y también hacéis polvo, ¿eh? Pero como en este caso Ya me lo hemos visto Se ha reflejado lo que yo he dicho al principio Tienen una configuración Que no iban a hacer vals O sea, no se iba a juntar nadie Me gusta más así, ¿eh? Con Porque ya os digo No me pongo nada De reducción de De cooldown Ni en runas ni pollas Ni en maestrías tampoco Y ya solo con el ítem Y el Nashor Tenéis el 40% De reducción de cooldown Y ya habéis visto Que eso se nota un huevo Con que ir con la gaviontica Se nota mucho eso Y bueno, eso Tenéis bastante boost Un buen boost Curáis bastante con la W Mucho más que si tienes En la otra bullcam Pero tienes AP Y bueno, pues nada Sobrenillos Ahí tenéis una forma De jugar a la gaviontilla Y bueno, si os apetece Puedes darle una oportunidad Y jugar una partilla con ella A mí Es un campeón me divierte bastante Las últimas son muy troll Sabéis, podéis putear mucho y tal Y bueno Pues nada más que deciros En la siguiente nos vemos Siguiente más y mejor Hasta luego ¡Suscríbete al canal!